Todos ubicados, comienzan a prepararse y partieron por los palos. Tief of Goal en el primer lugar, en el segundo Chico Leal, en el tercero abierto del carajo, en el cuarto puesto, quedó soñar, soñar, penúltimo Chico Leal, en el último lugar quedó, llegó el jefe. Pasó Tief of Goal a la delantera, cabeza de ventaja sobre Gran Torino, en el tercero a dos cuerpos del carajo. Nuevamente Tief of Goal en el primer lugar, medio cuerpo de ventaja sobre Gran Torino, en el tercero del carajo, en el cuarto lugar, soñar, soñar, ya están, en tierra derecha, quinto Chico Leal, en el último llegó el jefe. Quedan 350 metros de carrera con Gran Torino que pasó al primer lugar, aumentó su ventaja a dos cuerpos, llegamos al segundo del carajo, en el tercero quedó Tief of Goal en el cuarto puesto. Chico Leal cuando queda a los últimos 150 metros en la delantera, Gran Torino con dos cuerpos de ventaja sobre del carajo, sigue en la delantera Gran Torino, un cuerpo de ventaja, Gran Torino, ya no pierde más, y gana Gran Torino en el segundo del carajo, en el tercero llegó Chico Leal en el cuarto por los palos, llegó el jefe en el penúltimo Tief of Goal, en el último a dos cuerpos, soñar, soñar.